Dos oficiales de la Policía de Fronteras quienes viajaban de la frontera sur rumbo al puesto de kilómetro 35 en Huaycara de Golfito debieron hacer una parada obligatoria. Esta inusual experiencia la vivieron los oficiales Brian Torres y Keylor Collado la mañana de lunes en Río Claro en el Cantón de Golfito. No fue ante un desperfecto mecánico de su patrulla ni ante un hecho delictivo en proceso sino ante el paso de una iguana de gran tamaño que se les atravesó en su carril. El hecho de que el animal estuviera cruzando justamente en una recta facilitó que los miembros de la Policía de Fronteras lograran visualizarlo a tiempo y evitar un accidente fatal. Ellos acostumbrados a proteger también la vida silvestre en las diversas áreas protegidas de la zona sur no tuvieron otra opción más que detenerse para no atropellar al hermoso reptil. Pero no se trataba solo de admirar la belleza o dejarlo cruzar por esta transitada vía en un tramo donde los vehículos usualmente circulan a muy alta velocidad. Los policías hicieron más que eso. Uno de ellos se bajó de la patrulla y escoltó a la iguana ayudado por una rama para guiarla hasta que el reptil se encontraba seguro en la otra orilla. Con paso lento y muy tranquila a sabiendas de que dos valientes policías la cuidaban, la iguana no se apresuró a cruzar esta vía internacional que comunica a toda Centroamérica. Una vez que se introdujo en la zona boscosa sin ningún riesgo de ser atropellada, los oficiales se retomaron su rumbo hacia la base de operaciones a unos pocos kilómetros. Felices de haber cumplido con su deber.